Hoy vas a conocerme por dentro Aunque no vas a sentir lo que siento Aunque no me vas a creer si te cuento Quiero muerte pero no tengo tiempo Ya perdí todo, solo me queda de talento Si no me conoces me presento Solo yo me encuentro más cien por ciento Tengo más problemas que hay pensamientos Corazón blando pero más frío que el viento Ni siquiera sé quién soy pero tengo Este beso es girafama y eventos Todavía no sé si lo merezco Pero le dije a mi vieja que nos vamos si te quiero Por eso me estoy rompiendo, lo amo por esto Poniendo ganas de purpura fresco Cuando el momento me buscan desaparezco Ya So the feeling like I'm trapped in my damn mind So the feeling like I'm rapping in the damn life So the feeling like my life is a damn game Nigga really wanna die in the night time Only time I feel pain when I'm feeling love That's why I set it on my face that I'm down on Only time I'm on my mind when I'm all alone That's why I'm never really alone in the night time Change hoes like clones, I can get attached Cause these old spots, all those like lip matches I've been feeling really long, stuck in all attachments So I don't really go outside cause I hate traffic I don't wanna go outside, get caught in traffic ¿Qué es esto? Give me a puesto Aunque no tengas de puesto Yeah So the feeling like I'm rapping in the damn life Aunque muchos hablen mierda como si me conocieran Porque no saben que nadie es perfecto Yo ni siquiera lo intento No me sirve en tu palabra de aliento Solo quiero vivir lento Yeah Vas a conocerme por dentro So the feeling like I'm rapping in the damn life Oh Aunque no me vas a creer si te cuento Quiero muerte pero no tengo tiempo You really wanna die in the night time Only time I feel pain when I'm feeling love So that's what I'm noticing I'm thinking of that